Sí, la verdad que es complicado jugar a las 5 de la tarde, mucho calor, temperaturas muy altas, pero bueno, es lo que toca, así que trataremos de manejar los tiempos nosotros, de hacer un buen partido y conseguir los 3 puntos que es a lo que vinimos. ¿Qué hablaron entre ustedes? ¿Qué saben de Riestra? Nada, sabemos que es un equipo duro, bueno, recién ascendió con técnico nuevo y bueno, veremos que si cambian algo, pero bueno, por lo que vimos es un rival muy duro que se hace fuerte en su cancha, así que trataremos de contrarrestar eso y como te dije anteriormente, manejar nosotros los tiempos y poder conseguir un buen resultado. No sé si sabías, pero Demichely tiene 59 partidos dirigiendo a River y vos jugaste en 57 de esos 59 partidos. No, no, la verdad que no sabía, pero bueno, es lindo jugar tantos partidos, la verdad que me vengo sintiendo muy bien desde lo físico estoy bien, así que esperemos seguir así. Bueno, y lo último, se vienen sintiendo muy bien, ¿no? En este arranque, después de la pretemporada, muchos goles, no le han convertido tanto. Sí, sí, nos venimos sintiendo cada vez mejor, nos vamos soltando, al principio pusieron un poquito más fuerte la música. Obviamente que después de una pretemporada a veces cuesta soltarse, pero la verdad que a medida que vayan pasando los partidos nos vamos sintiendo mucho mejor y ojalá que sigamos creciendo. Gracias.